Yo lo que quiero es romper la cama contigo Somos amigos con la oportunidad de que lo hagamos un par de veces más Tan pronto nos vemos hasta con la mirada tú y yo No te estamos serviendo que solo no habrá control Si tu hermana hablará y algún día confesará Las veces que tú me has dicho que como yo no hay dos Hasta en el piso he tenido que asustarte No involvamos, no hay cama que nos aguante Por tus gemidos sé que perdiste el sentido Al igual que tus fluidos se riegan por todas partes Me prefieres ser intimida, verme es tu debilidad El que provoca tu ansiedad y altera tu actividad Controla la intensidad de tus gritos y las ganas De más y más y mucho más hasta mojar la sabana Una, dos y tres Cuatro, cuatro, cuatro